Muy buenas tardes. Oigan, me llegaron estos regalitos que son estos gorritos que están bien perros. Y también están estos dos colores. Están hechos de pantalones que pues reciclan. Entonces, güey, 10 de 10, 10 de 10. Les voy a dejar aquí abajo la página para no cagarla y no pronunciar mal el nombre. Claro que sí, pero vean qué chulada. Y tenemos un código de descuento. Entonces, es que a ustedes les gustan y los quieren comprar como ustedes gusten. Se los voy a dejar acá el código de descuento. Pero pues nada, mírenmelo más. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Estamos listos. Cierto, por cierto. Compré unos boxers en Calvin Klein. Pues porque me dijeron, güey, qué derogado. No sé qué chingados son. Pero, güey, qué cosa tan cómoda. De verdad, vean esto. Esto está bien puto cómodo. O sea, nada más quiero expresar la maravilla que ha sido para mí usar boxers. Es maravilloso. Obviamente no los puedo usar con pantalones. No todos. Pero, güey, los boxers están cabrones.